Parece que el Borussia Dortmund se ha interesado en un jugador del Real Madrid y se trata de Sergio Arribas, sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores de la cantera del Real Madrid, por no decir el que mejor y que ya está dispuesto y ya tiene el nivel para jugar en la élite, sin lugar a dudas, con las grandísimas estadísticas que ha manejado el Castilla en esta temporada y bueno, si no se va antes, seguramente hará la pretemporada con el Real Madrid. Hay que tener en cuenta que en el primer equipo hay mucha competencia, sobre todo por las posiciones que juega él, que es el centro del campo un poco adelantado, aunque también puede jugar por banda, pero yo creo que por ahí no rendiría tan bien como medio centro ofensivo o como medio centro incluso, así que veremos a ver qué pasa, pero parece que el Borussia Dortmund quiere su fichaje, también se habla de interés de otros equipos de Alemania como el Bayer Leverkusen y podría irse del Real Madrid, aunque si se va uno de estos equipos como Bayer Leverkusen o Borussia, se iría vendido y no en forma de cesión.